El responsable de deportes de la Universidad Autónoma de Yucatán, Javier Herrera Ausín, fue nombrado Coordinador General de la Región 8 del Consejo Nacional de Deportes de la Educación para el periodo 2021-2025. La elección se realizó durante la asamblea organizada por el Coordinador Regional Saliente, Manuel Sosa Gantuz, en el cual estuvieron presentes representantes de diversas universidades de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, que se integran de la Región 8. Herrera Ausín ha desempeñado cargos deportivos como responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deportes de la Wadi, Coordinador General de los FISU America Games Mérida 2022, Coordinador General de la Universidad Nacional La Wadi 2019 y Director del Campeonato Mundial Universitario de Levantamiento de Pesas La Wadi 2016. En esa región también fue seleccionado Alfredo José Solís Castilla, Coordinador Deportivo de la Universidad Anáhuatl Mayab, como delegado estatal de la Conde en Yucatán, para el periodo 2021-2025. Solís Castilla también cuenta como un amplio recorrido de la Administración Deportiva, teniendo como claro ejemplo los ocho años que ha liderado el deporte en la Universidad Anáhuatl Mayab. Ambos cargos serán ratificados en la próxima Asamblea General del Conde. Para Notivision, Abigail Rangel.